Cause I'm free Bueno, recordemos por favor la devolución a justamente a Fabi Amalau Guaquista del jurado Fabi, yo voy a calificar la actuación y la actitud porque si califico el canto es terrible pero no todo el mundo nació con el don de poder cantar sé que están trabajando, que están estudiando, que están insistiendo y es eso lo que voy a calificar hoy la actitud fantástica, los chistes algunos no los entendí pero siguieron con el personaje, me gustó necesito que mejoren más, mucho, mucho, mucho más por favor no sé si es por mi estado pero no me dio ninguna gracia esta parodia desafinación total, lindas las dos, hasta ahí creo que pueden mejorar más el tono te quedó un poco alto, la parte cuando empieza el estribillo te quedó un poco alto para tu tono de voz a lo mejor un tono menos podría haber estado mejor para que no desafines tanto, pero bueno todavía estoy esperando que vos me convenza Fabi de que puedes cantar no cantar acertar una nota todavía no lo lograste Fabi yo sé que vos trabajas duro en lo que vos te decidís hacer y espero que este programa te dé la oportunidad todavía porque si vos lográs va a ser un gran mérito de todos los profesionales que te ayudaron acá y por supuesto tuyo también por tu perseverancia acá lo que yo opine o opine el resto del jurado sobre otro participante es un problema nuestro, no tuyo vos venía a hablar de tu participación y no de lo que le pasa a Clara, a fulanito o a Pepe Grillo bueno, yo te lo dije en la anterior yo lo que vi acá es a Fabi vestida de negro un hermoso zapato que me lo usaría para un espectáculo conectada con la nada misma no tenés la menor idea de quiénes son estas mujeres que tampoco fueron virtuosas de la voz fueron dos pedazos de mujeres que de hecho no tenían tampoco con ese cuerpo muchas gracias bueno, déjame terminar con ese cuerpo que Dios te ha dado por lo menos me hubieras hecho una seducción miraste el piso no te creíste el personaje y ahora sí te hago un recalque menos fitness porque tu única preocupación fue el fitness y esto es un concurso de artistas entonces estabas más metida en otra historia que en esta esto te lo digo de afuera no te fui a ver simplemente es una actitud que te vi pasearte por todos los programas entonces me parece que es una falta de respeto que no trabajes a la par de tus compañeros yo no te voy a ni subir ni mejorar el puntaje bueno, durísimo, durísimo pero me parece que tiene que ver con con lo que yo vi en el platón bueno, acaba de tuitear algo Fabi lo voy a leer dice yo no pedí ni un psicólogo mi admiración a Pachano pero ya se tornó una persecución lo mío es un problema personal o sea, acá no entiendo si se expresó mal personal conmigo claro, o sea, dice o sea, entonces lo personal es decir yo creo que tendría que decirlo de Pachano un problema personal conmigo en todo caso, ¿verdad? supongo que a Pais se dirige a Leti Medina la verdad, chicos yo tengo que decir que acá tengo pocos amigos o sea que yo no tengo ninguna relación ni ningún problema personal con Fabi es simplemente una crítica si lo quiere entender y quiere aprender bienvenido y si ella tiene su problema personal eso es aparte no tiene nada que la persecución no, pero el juego de la ella tiene un problema personal el juego de la palabra persecución a mí la verdad en un país donde se han perseguido a 30.000 chicos no no vengamos con pavadas no vengamos otra vez con el acting de que me desmayo ahora me persecuto ahora tengo no sé qué ahora ya está que mire el tape si tiene ganas de aprender aprende si tiene ganas de escuchar escucha si tiene ganas de crecer como artista soy un señor que tengo experiencia 30 y empecé de la nada siendo un arquitecto que bailaba tap de todo el grupo botón tap el que menos bailaba pero el que más cabeza tenía para armar un marketing de un producto que fue un éxito y luego con el tiempo mi ex mujer y la coreógrafa de botón tap Mako Ferrer formaron de mí un artista pero porque yo tenía ganas porque yo me la creí o sea que Fabi tiene todas las condiciones pero no no lo está supiendo aprovechar ni no sé por eso como no no necesita un psicólogo no le voy a dar más ejemplos porque yo me la creí porque yo me la creí porque yo me la creí